Toma un tierno descanso en el loft temático de Hello Kitty. En la CDMX ya hay kitty chelas, kitty tianguis, kitty cafetería y ahora llega el kitty loft, un espacio al que puedes darte una escapada de la ciudad sin salir de ella. El pequeño loft cuenta con una decoración única y está tan pensado para enamorar a los fans de la famosa gatita que hasta el más mínimo detalle está dedicado a ella. Desde el espejo, los cojines, las mantitas, el edredón, el bote de basura, la tostadora, el pelador y hasta el papel de baño, todo es de Hello Kitty. Sin duda este será tu nuevo lugar favorito si te gusta todo lo que tiene que ver con la tierna kitty, además de que es perfecto para tomarte unas fotitos muy kawaii. Debes saber que el loft se puede reservar para máximo dos personas, así que es ideal para una noche de chicas con tu mejor amiga o para regalarte un descanso del día a día. El Kitty Loft se encuentra en Liverpool 175 Colonia Juárez, muy cerca de la Glorieta de Insurgentes, y para reservar puedes hacerlo a través del sitio web de Hanna. Avísala a tu persona favorita y pasen una noche super cute. Gracias por ver el video.